¿Y no le da vergüenza hablar de esas invergüenzadas en cámara? ¿Por qué no le da vergüenza? Tirarse un pedo no es vergüenza. Y de esta carita, mirale. Las caritas bonitas y el cuerpo. ¿Cómo andan los perones de lo mejor? Bueno, aquí estoy yo y ustedes se preguntarán quiénes son ellas. Ellas son unas chamacas que encontré ahí en la cámara. ¡Modelo! Bueno, ellas son del... ¡El Salvador! ¡El Salvador! Son unas chicas muy activas. Bueno, ya más de alguno de ustedes las ha de conocer por su... Contenido. Por su bello contenido. No, la verdad es que... Desde ya los invito a que pasen el canal de ellas. La verdad es que ahí es que van a divertir más los hombres. A las mujeres me les aconsejo. ¡No, no, no! ¡También! 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 Aquí van a aprender. Aquí nosotros les enseñamos. Si usted no sabe posen, aquí se las mostramos. Aquí se las mostramos. Sí, muy indirecto. Para que usted le aprenda a modelar a su esposo. Ya lo posterior puede andar. Pero Lupita, vos fuera de cámara. Oigo que mencionas la lagartija. El ratón en visita. Yo no sé por qué habla esas cosas. Fíjense. Mi amor. Le podemos aquí hacer el salto del tigre. Mi amor. Aquí se las enseñamos. La dañan. La dañan. La dañan. ¿Qué? ¿Qué es eso? También hacemos también. Mire, le voy a decir. ¿Qué es eso? Espérense. Me está viendo. Ya me dio perra. ¿Y esto es que usted? Abuelita. Abuelita, cierre los ojos abiertos. La abuela está bajando. No, no, gente. Aquí les enseñamos de todo. Yo nunca puedo secar esta coma. Siempre me he regalado. ¿Cómo me tienes que llevar más agua, verdad? No. Ah, ya cuando está encima. Ah, cuando está encima. ¿Por qué? Uy. Ay, chichi. Uy. Mi vida. Que hay seisis. Mire usted ahorita. Vieron que estoy viendo una frente. Pero frente. Cuando se pone así. La estoy viendo yo. Y aunque la quieran. Esa casoletilla me queda más larga. Me queda más larga. Me queda más larga. Miren qué frente la que se maneja. Mi comadre, ve. Con nuestro uniforme. No puede. Ay, los zancudos. Ya no los aguanto. Ay, no. La patrona necesita la pánica. Traéselo. Por favor. Ya me llevaron una paillita. Ya está. No. No. Esa fue la niña. Ustedes andan buscando quebrarme la otra. Oye. Oye. Y esmeral. Y usted qué pela. Limones, hija. Mira. Ah. Pero esta no te lo tiene. También viene el papel por cualquiera. Ah. Su boca le va a servir más para Chichi. Yo supongo que sí. No. Ya le dije que iba a empezar a comprar un pamper. Mira. No. Ahí le va a bajar su boca. Le va a bajar el psico. Pero ahí tienen que secar súper bien. Tienen que secar súper bien. No. Porque si no se les cortará el papel. No. No. Se lo lleve en cero. El que gane y que lo logre sin que se le ropa se lo lleve en cero. Es el último Chichi. Si. Es el último Chichi. Ah. Intenten chicas. Intenten. Señor jesucristo. Yo sí por el... Tienen que pelear primero, segundo, tercero. Chicas tienen que pelear el lugar. Con galleta. Con galleta. Porque si a mí me sale limón, yo le salto salsa chile y salto. Solo el limón, Esmeralda. Solo el limón. Para abajo. Vamos, vamos. Estoy enseñando a bailar y hoy sí aprendió. A ver, Esmeralda. ¿Viste? ¿Viste que ya aprendió? ¡Guau! Chichi, a ver, chicas. Chichi, en medio de ustedes dos. No, hija. ¿Vos crees que los matará? No, hombre, que él baila así como bailan ustedes. ¿Cuánta violencia hay para el hombre? Comentemos porque esto se está poniendo en serio. Mira, si es posible se lleva una de estas llaves. Mira, Esmeralda, solo es ideas cochinas. Mira, no. Mira lo que me inhará. ¿Ya secaron bien ahí? Aquí está mojado, ve, limpia bien. Sí, tienen que secar bien, si no se les va a cortar. Qué secadito. Con el mismo papel seque. Yo digo que hay que echarle más agüita porque no nos va a cortar. Sí, pero se le echa. Por eso ya les pregunté, no le va a echar más a nadie. Con la botella, Lupita, porque con el guacal creo que sí. Puede manchar otra vez la copa y se le va a mojar. Yo ando una temblorina en las manos. De aquí para allá. ¿Y eso por qué? De allá para acá. Ah, sí, cierto. Tenemos a Lupita secando la copa. Ah, sí, así. Ay, de allá para acá. Hay que pasar las pruebas más difíciles. Pero hay mucha agua. Pero va bien llenita. Por los canalitos, dice Mirna. Bueno, piedra, papel o tijera, ¿no? Sí, pero creo que esto va más acá porque tienes que llevar más o menos al limón, ¿no? Sí, sí. Ah, pues cortenle ahí. No, no. No, 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 no. Vamos a piedra, papel o tijera. Ustedes dos pelean ahorita. No, porque... Ellas todas pelean papel. Pero esa que es tijera, ¿qué importa? No, porque nosotros peleamos nosotros porque ellas sí sacaron igual. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Vamos a hacer un buen cuarto, vamos a nosotras. Piedra, papel o tijera. Soy última. Soy última. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Lo dejaste, hermano. Pero no ha pasado nada. Sí, vamos. Vamos a esmeralda, despacio, despacio. Vamos, vamos, vamos. No, hija, es así como. Así, jalandito. Usted jale como ya. Así, así. Va y después vas a ir enrollando, a jalarlo. No te vas a pasar de aquí. Vaya, voy a enrollar y así. Tienes que ir enrollando. ¡Párpara de esmeralda! ¿Tienes que ir enrollando? Tengo miedo, esmeralda. Dele. Agua. Agua. Sabes. Vamos, pues. No, no, no. Vamos, no, no. No se tiene que detener. Dele. No la hagan reír porque si no... No se ríen, mírala, porque si no va a perder. Sí, cómo puede. Sí, tengo miedo. Sí pasa el canalito, ¿ya vieron? Sí pasa el canalito, yo le dije que pasaba, yo le dije que pasaba. Es que, ay, tío. Vamos a ir enrollando. Lo va a lograr, lo va a lograr. Se va a llevar el chocolate. Se va a llevar el chocolate. Lo va a lograr. ¿Y aquí no lo lleva? ¿Lo va a lograr? ¡Bárbara! No, no, no lo venía, no lo venía. Gracias. Le dijeron que no lo moviera. Ahí ya arruinó todo el papel. Todo el papel. Y yo no tengo papel higiénico. Me emocioné vos. Se emocionó la niña. Pues sí. Y ahora sé que no. Mirna, que te presten un rollo de papel, es que eso ya no va a servir, eso ya no sirve. Ya, a ver, se arruinó que todo se mojó. Espera, sí. Aunque no esté entero, no importa. Porque es una tirita la que se ocupa nada más. Bueno, pues ahora, ¿quién va? ¿Quién quedó en segundo lugar? Yo no. Es chichi. Ah, chichi. Bueno, ya va, niña. Que a mí me va a tocar más de alguna cosa que no quiero que me toque. ¿Usted va? Sí. Mirna, venita, ya estuvo. Está sequito. Es que yo pensé que se había mojado todo, como le cayó encima. ¿A la copa? Sí, así. Pero como ustedes dijeron que aquí de agua estaba renegando. No, pues denle. Ay, chichi, ay, chichi. Yo el limón de por fin no le voy. A mí se me va a reventar, no sé por qué. ¿Pues sí porque está más llena? Sí, está más llena. Sal y limón, dijo chichi. No lo meneas mucho, chichi. No lo meneas mucho, yo ya ni. Vamos, chichi, vamos, chichi. Con calma, despacio, despacio. Que aquí no hay tiempo, por lo menos. Hay en otros que lleva tiempo. Vamos, chichi. Vamos, chichi. Vamos, chichi, vamos. Como ahí, mira, los primeros son los que van a... Pero el chile te va a cojar, es que el chile por eso está luchando. Lo estás mojando, ya lo vas a cortar. Ya se le va a cortar. Ay, se lo va a ayudar. Y se le corta. Tranquila, chichi, tranquila, chichi, despacio. Dale, dale, chichi. Es que muchos se ríen. Pero si en vez de animarme me... No puede, no puede, no puede, no puede, no puede, chichi, no puede, chichi, no puede. Ya se jodió. Ah, pero hay que den la galleta. Ah, bueno. Cierto, déjeme volver a poner. Sí, que den la galleta. Sí, porque no... Pero de ahí va a sacar solo una galletilla, supongo, ¿verdad? Sí, sí. No vayan, se ponen mejor la galleta. Ay, no, vean que yo se... Ajá, al final pongan la galletita. Ajá, así. No saco mi galleta. No. Es que no, usted no puede. Mira, si uno cae en el chile, se lo lleva para casa. Es una gotita de chile. Ese no es para llevar, Mirna, es una gotita. Yo como que quiere ver, le agarró con todas las galletas. No, pero es que ese sí... Ese sí dijeron que era el premio, por eso. Era el premio mayor. ¿Y yo no estaba peleando? Mucha, vale, ya se le piste a decir. No. Sí, no saco bien. Mira, chichi no logró llegar. Sí, igual ya, de agua. Estaba más vacía. Sí, sí, sí. No, así estaba. No, estaba más barriga. Vamos, Mirna. Estaba más vacía, por eso usted estaba peleando, se la quería más vacía. Vamos, Mirna. Vamos, Mirna. Yo sé que puedes, Mirna, ¿ya lo has hecho antes? Ya lo has hecho antes. Ah, eso. Sí, ya lo has hecho antes. Así que yo tengo fe. Mirad lo que estás aquí, chichi. Vuela, ahorita. Sí, hola, ahorita. Vamos, Mirna, Mirna, vamos, 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 vamos. ¿Saben qué ayuda en esta mesa? Que la mesa es bien listita. Ajá. ¿Cómo están nuevos? Vamos, Mirna. Vamos, Mirna, tengo que poder, Mirna, vamos, Mirna. Iba igual de llena. Es que chichi dijo que andaba a temblazón, dicen. No, yo iba igual de llena, al principio no estaba así de llena, iba menos. No, Ime, chichi dijo que andaba a temblazón. Yo sí andaba a temblazón. Vamos, Mirna, Mirna. Muchacha, no haga eso. Vamos, Mirna. Porque ella estaba nerviosa por la candela. Se comió la galleta. Mira. Ya. Se nos va a tocar el chile y el limón. No. Mirna también come galletas. Ahora va quién? Tú, Lupita. Bueno, a mí no me tocó. ¿Quién va? Ah. Bien. Ah, pues la muchacha. Sí, es cierto, Mirna. Y tú, Lupita, va, decimos. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo ando mucho bien. Bueno, vamos, pues. Venga. Vamos tú. Vamos tú. Este pone en el diáceps porque le van a meter la candela. No se ría. No se ría porque se le va a romper. Vamos, vamos, vamos. Ahorita procura tranquilizarse. Vamos, vamos. Usted puede. Vamos, mi amor. Yo siempre he confiado en ti. Ahorita no le hable, Chichi. Que la va a hacer perder, hombre. Ahorita no le hable a mí este chango. En la casa hablamos. Preparate, Mirna, y usted. Que le toque la candela que nos llegue. A don Arturo. Y gracias a Emeralda. La linda Mauta lo va a arreglar en el derecho. Yo. La neta, así me toca. También galleta. Mira, quizá. Es que eso es lo que ayuda, que la mesa está bien. En el hoyo la vamos. Ah, en el hoyo sí. Galletita, galletita. Ya ven. No, nadie me gusta. Y Emeralda participó. Ah, sí fue la primera. Sí, fue la primera. Ay, Dios. Yo aquí tengo mi premio. Es cierto, Emeralda fue la primera. Sí. Ay, ¿ahora quién va? Voy yo, Lupe. No, nadie va a probar de eso, pues. Después no lo comemos solo. Es que es el meneno, así bien. Vamos, Lupita. Vamos, Lupita. Vamos, Lupita. Con todos los poderes, Lupita. Tú puedes. Despacio, despacio. Lupe. Es que ella la maneja bien. Vamos, Lupe. Despacito. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la galleta para otro lado, para que todo se emocione. Ah, lo que pasa es que... Lo que pasa es que no lo van a terminar aquí. Ajá, sí, mejor ahí, Chichi. Ahí terminó. Claro, porque todo va a querer el premio mayor. No vi que es hasta el último. Es, pero son las mismas. Sí. Solo a Chichi se le mojo. Ay, se me mojo bien feo. Imagínate, en cámara, gente moja. No, Chichi, qué valor. Ay, no, yo pensaba de... Vamos, Lupita, vamos, vamos. Te toca, hijo, te toca, la candela. La candela. No, el potente, ¿ves? Por si no hay Dios. También galleta, galleta, galleta. Vamos de cuadrabo. Ganó, galleta también. Ahora voy yo. Ahí va, Rosana. Dejo de tratar el huevo. Vamos, patrona. No se lo guiñe. Vaya enrollándolo, enrolla. Yo sé que ella no lo va a lograr porque es igual. Vamos, patrona. Vamos, patrona. Vamos, patrona. Dele, si se puede. Vamos, Roxana. Vaya, sí, Rosana. Vale, cabal. Dele, Roxana. Dele, Roxana. Dale, Roxana. Vamos, Roxana. Yo sé que puede. Vamos, Roxana. Vamos, Roxana. Ay, es agua. Santa. Ay, no, Roxana. No, no, no te queden. El chile es típico. Ese quema. En el limón no siquiera, Roxana. Pero, bueno, limón ya no hay ya. No, va a dejar la galleta. Llega la galleta, Roxana. Llega, Roxana. Llega, Roxana. Llega, Roxana. Llega. No se ría. No se ría. No se ría. No se ría la galleta y nos va a dejar en bancarrote. Vamos. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, Roxana, vamos, Roxana. Vamos, Roxana. Ya, ya, ya la hizo. Vamos, vamos. Está a un paso. Dele que un paso está de lograrlo. Dele, Roxana, dele, Roxana. Dele, dale. Vamos, Roxana. Ay, no. Y se la ganó. Llega la galleta. Llego a la galleta. Ya le pasamos todo, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, pues hasta que llegamos al final de este video. Les hará saluditos. ¿Estás precioso?